¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Creo que ya es costumbre que haga las intros de este tipo de videos aquí en el periférico de esta bonita ciudad de México. Pues rumbo a mi trabajo y bienvenidos a un nuevo episodio de Observaciones Diarias. Ya saben que no subo tan seguido observaciones, pero todo lo que me hace interesante, todo lo que vaya captando mi camarita y esta también que se me haga interesante, lo voy guardando y hago esta bonita recopilación que todos llaman observaciones diarias. Así que vamos a comenzar. ¡Qué agradable sujeto! ¡Ay Dios mío! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡El cono! ¡Me pegué con el cono! A ver, vamos a descubrir, para empezar, cómo se prende, ¿no? Ahí está. Pues no tiene pila. No, no tiene. Ya cargó la bomba. ¡Vamos! Sí. Ya, 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 ahí, ahí, ahí. Sí, en segunda, ¿no? Sí, en segunda. Está pesada. Espérate, espérate. Está bien pesada. Empújale, carnal, empújale. Ahí está. Así se prende una R6 de puchón. Obviamente necesitas un compa que te empuje. Nunca había manejado una R6, amigos. Solo había manejado la Kawasaki y la CBR de estos años, más o menos. A bajas revoluciones está mancita, pero ya después sí da un jalón medio brusco. Y yo que iba a filtrar, se le abrió la puerta o la abrió, no sé. No manches, sí me espantó. No manchen, amigos. Me están rodeando los zombies. Sí, sí, yo creo que voy a dar la vuelta. Ah, ni bronca. Vamos a ver. Parece podría pasar, pero va a ser un desmadre. Ay, no manches. Me siento como en el centro. Pues van a poderar todas las calles, ¿o qué? No, 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 no. Explícanos, ¿no? Vean, amigos. Pues estas cabalatas ya. Ese era un cambio urgente. Ya se pasó de lanza de los desmadados. A ver, a ver. Explícanos, amigos. Bien, amigos. Este tipo de balatas ya. Era prácticamente el puro fierro rozando con el disco. Era un cambio urgente. Si no el disco iba a terminar por rayarse, iba a salir mucho más caro rectificar el disco. Cambié el disco ya de plano. Y bueno, amigos. Pues ya vieron cómo quedaron las balatas. La verdad, sí me pasé de lanza. Sí, ya no había nada, nada. O sea, estuve a tiempo. Yo siento que cierra ahí un poco el disco, pero espero que no se haya afectado tanto. Y en estos momentos le van a cambiar la cadena. Aquí los muchachos ya lo están desmontando. Esta cadena literal es la de agencia. Ya tiene 23 mil kilómetros. ¿A los cuántos kilómetros recomiendas ya cambiar la cadena, amigo? Dependiendo del mantenimiento que le des. Si le das un mantenimiento adecuado, te puede durar arriba de 20 mil, 30 mil kilómetros. Pero si no le haces lubricación, como nos recomienda la marca, que es cada 15 días, el ajuste de la cadena cada mes, pues sí, la vida útil se reduce bastante. Hay cadenas que a los 8 mil kilómetros ya están todas torcidas. Chiquito, ¿tú viste mis balanes? No, amigo. ¿Quieres verla? Veamos. No, manches. ¿Qué opinas? No, pues ya. Todavía cuenta. Ya, todavía tiene el remache. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Sí, me pasa de lanza. Sí, adiós disco. No, pero lo cambiamos a tiempo. Vamos a mostrárselo a David cómo quedó el... La balata, ¿no? Sí me pasé de lanza, ¿no? Sí. A mí me da vergüenza enseñarles esta vida. No, no, no. Aquí también tenemos el filtro viejo, el filtro de aire, el filtro de aceite, el filtro de gasolina y las buquías viejas. Hasta la tercera. Y, pues, también agregamos la balata. ¿Qué tal, amigo Dave? ¿Quieres ver las peores balatas de la historia? A ver, vamos a verlas. No, acá las traigo, acá las traigo. ¿Ah, ya ves? Quiero ver tu reacción genuina. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Listo? Sí. 1, 2, 3. Oh, yo estaba... Con razón ya no frenabas, ¿no, amigo? Es que nunca tienes que detenerte en la vida. Dices, hay que sacarle... Exacto, hay que sacarle brillo a la balata. Ah, no manchen, esa sí es una piñatota, amigos. Sí, está enorme, ¿eh? Yo creo que ahí sí caben un montón de dulces, pero ha de estar bien complicada romperla, ha de ser una maceta gigante, una de barro. No manchen, para que le metan puro tejocote y cañas. No, hombre, mano, ahí es para que metan un... No sé. Pero sí, se ve muy, muy enorme esa piñata. ¿Sí será real o será solamente decorativa? No lo sé, pero... Muy, muy bonita, muy ingeniosa. Y bien, amigos, en esta ocasión venía saliendo de Instinto Biker cuando quise meter la llave a mi moto y se me resbaló y se atoró entre el tablero y el yugo y ya no pude sacarlo porque mis dedos eran muy gordos. Va algo madre, amigos. Se me acaba de ir mi... Yo iba a meter la llave y se me fue y mi dedo es muy gordo y no cabe. Alcanzo a agarrar la argolla, pero... No sale. A ver si sale. No. A ver si con un desarmador. Vale, madre. A ver, vamos a decirle a los muchachos. Moe, tírame un paro, ¿no? ¿Qué dices, Andy? ¿Traes este? ¿Un desarmador? ¿Eh? ¿Traes un desarmador? Sí, sí, dices, papi. ¿Sí me fue? Ya me estoy echando la mano el buen Moe. Ay, estoy bien menso, wey. No manches. Ay, no estoy bien menso. Yo no estoy bien menso, amigo. No, no, es esta fácil, Andy. Yo no entiendo, wey. Desafortunadamente venía de una grabación y ya no tenía batería en mi GoPro. Por eso se cortan un poco los videos. Pero afortunadamente mi amigo Moe logró sacar las llaves y todo salió muy bien. Le mando un saludo a mi amigo Moe de Instinto Biker. La neta, se rifó. Muchas gracias, amigo. ¿Y la quiero? ¿Cuándo? ¿Es mi polonicia de agencia, bro? ¿Tú se lo pusiste? Este, en el trabajo se lo pusieron. Es vinil. Ah, ya, ya, ya. Sí. Ah. Gracias, hermano. Miren, aquí está la moto de Nash estrenando. Ustedes la están viendo negra, pero si nos ponemos de este lado, ahí está, se ve que es como salmón. Muy bien, eh. Bastante bonita. ¿Qué es ruda, no? Se ve ruda. Listo, primero las damas. Pase. Ah, ¿me sigues? Sí, pues sí. Va. No, yo voy aquí a la derecha. Ya, con mucho cuidadito. También, amiga. Eso, bueno, acá era un hoyo, maldición. No manches. ¿Y viste? No. Todo bien. Todo bien. Mira, se ve cool, eh. Se ve cool. Sí, se ve muy bien. Se ve muy cool. Ay, yo me voy a ver. Es tráfico, ¿verdad? Pero en cuanto no hay tráfico. No, nada más porque nosotros nos detuvimos aquí, pero... Ya nos hubiéramos ido. 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 No, busquenlo. Sí, pronto más. ¿Eh? Pronto más. Sí, no, se me imagino. Sí. Sale, amiga. Nos vemos. Su cuidado. A ver si se dio... A ver si ya sabe que su placa se está cayendo. Ahora vamos a decirle. Oye, amigo. Traes floja tu placa. Ah, ¿no? ¿Así es? Ah, ok. Y dije, le voy a decir. No se le vaya a caer. Vine con unos metalitos de agencia para que la puedas adaptar. Ajá. Sí, vine con una tapita de agencia. Sí. Bueno, nos vemos, amigo. Qué raro. Bueno, yo pensé que se le iba a caer su placa, pero no. Así la puso él. Qué raro. Y bien, amigos. Hemos terminado el video de esta ocasión. Espero les haya gustado. Y si fue así, regálenme un like y compártanlo con un amigo para que sigamos creciendo esta bonita comunidad. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Te las voy a estar dejando aquí abajo en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como Andy Snake Castillo. Ahí te vas a enterar mucho antes que aquí en YouTube. Qué cosas estoy haciendo, qué moto estoy probando, etcétera, etcétera, etcétera. También pásate al bonito TikTok. Ahí hacemos videos divertidos y ocurrentes sobre motocicletas. Ahí también me encuentras como Andy Snake Castillo. Y por último, no olvides pasar a la página de Facebook. Ahí me encuentras como Andy Castillo 7. Si quieres volver a ver videos que ya viste aquí en YouTube, pero los puedes volver a ver en Facebook. Y bueno, amigos. Ya estamos en los últimos días del año. Ya pasó Navidad. Espero se la hayan pasado muy, muy bien. Que hayan cenado rico en compañía de toda su familia. Y quiero agradecer a todos los que han apoyado este proyecto. A todos los que llegaron este año. Muchas gracias y a los que también ya llevan rato, muchas gracias por seguir aquí. En serio, se los agradezco mucho. Tal vez este año estuvimos un poquito ausentes. Bajamos el ritmo, pero siempre tratando de traer la mejor calidad y videos que sean entretenidos para ustedes. Este año que va a empezar, quiero emprender nuevos proyectos en mi vida. En el canal, obviamente. Quiero empezar con algunos formatos de video. Retomar otros que me gustaba mucho hacerlos. Pero, pues, por lastimosamente, por tiempo, por no tener un lugar fijo donde grabar, pues, los he ido relegando. Y este año, pues, no tuve ni un video de esa sección que quiero retomar. Va a haber cambios a favor. Esto es a favor de ustedes. Siempre busco que ustedes tengan lo mejor. Que tengan más contenido. Y ese es uno de mis objetivos este año. Muchas gracias. Espero y les guste lo que va a pasar este año. Espérenlo. Va a estar bueno. Y, pues, sin nada más que agregar, feliz año nuevo a todos. Espero y todos sus sueños y expectativas y metas se cumplan. Vamos a ver qué nos depara este bonito 2023. Como dice Bad Bunny, empezar el 2023 bien cabrón. Y, pues, nada, amigos. Ya está anocheciendo. Yo soy Andy Castillo. Y nos vemos hasta el próximo video, amigos. Chao. 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 Gracias.